Buenas noches, aquí empieza el programa número 2 de Radio Ajedrez Profano, programa de ajedrez. Para ti que te gusta el ajedrez y que cada vez quieres saber un poco más, os habla Juan Represa, desde aquí, desde el norte de España, en Galicia. Y el guión para hoy, siguiendo los programas anteriores, empezaremos con las novedades, con un poco de nuestra liga, en un campeonato más. Seguiremos viendo un poquitín de Elo, el Twitter, alguna herramienta, hoy comentaremos el pequeño Fritz. Hoy, en historia, os hablaremos de Mijail Chigorín, que nunca llegó a ser campeón del mundo. Y os relataremos un cuento de ajedrez de Sara Rivera, que la semana pasada no pudimos contaros. Hoy, por segunda vez, volvemos a contar con la inestimable colaboración de David Fernández Lago, monitor autonómico y profesor de la Escuela de Sáenz Pontevedra, que ya está con nosotros. Hola, David. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal tu primera experiencia? Ya estamos por la segunda. Bueno, la verdad que bien. Te han llovido ya las llamadas de todo el mundo. Bueno, ya me han comentado algo, que sí, que me han escuchado y eso. Entonces, bueno, bastante bien, la verdad, y con ganas de repetir. Sí, bueno, aquí, primero, mandar un saludo también a Jaque Contino, con los que hemos estado hablando hace muy poquito, con Yago Gallac, el editor de la revista Jaque, que desde aquí le mandamos un saludo, no solo por el apoyo que nos ha dado, sino también por la difusión que nuestro programa quiere hacer. Saludo aquí también a toda la gente que nos está escuchando. Pasamos de 15, 20 personas a, no sé, ya hay cientos de personas que se conectan a nuestro blog y a nuestra página para poder escucharlo. Sabéis que el programa se puede escuchar en iTunes, en iVoox o a través del blog radiojaderesprofano.blogspot.com. Y próximamente en la radio, 24 horas de Jaque Contino. Bueno, hoy vamos a hablar con un poco de novedades. Yo todas las semanas intento hablar, lo viste, David, de lo que es la Liga Gallega. Yo esta semana, desgraciadamente, no pude ir a jugar porque tuve que trabajar todo el sábado. Pero, bueno, yo quería empezar a hablar por los primeros, por los de la primera división, ¿no? Yo no sé si tú sigues alguno. Yo, ¿a quién sigues más tú? Bueno, a Novesa de Vigo, que me vincula con el capitán de ellos, Pablo García, el maestrante nacional. Y, bueno, no sé. ¿Y qué tal les va? Conseguimos un poco, ¿no? Y, bueno, también nuestro director técnico juega, que es Daniel Rivera. Pero, Juan, tenemos un pequeño vínculo con ese. ¿Jugó este fin de semana? ¿Jugó este fin de semana? Y ganaron, ¿no? Sí. ¿Y ellos van? Sí, sí. Ganaron por la mínima a Ferrol, que iba segundo. Entonces, cogieron más ventaja aún. Sí. Que ya tenían. Si los resultados, por resumirlos, sería el club de Sadrís Fonte Carmoa, Porto de Vía García, ganó por segunda vez contra el regatelo Campus Lugo. Y teniendo en cuenta que es un equipo de chavales, prácticamente, junto con Julio y Antonio, creo, pues, que aspiraban a intentar mantenerse. Ahora están incluso saliendo ya claramente de los puestos. Sí, la verdad que es un gran resultado para ellos, ya que, bueno, luchaban para evitar el descenso y, bueno, con las dos últimas victorias parece que han salido un poco de ahí. Aún pueden aspirar a los cuatro primeros, ¿o no? Bueno, matemáticamente no lo sé, pero, bueno, todo se andará. No, pero la verdad que lo que dices es destacable, ¿no? Es un equipo bastante juvenil, en su mayoría, en su gran parte, y, bueno, la verdad que es de admirar. Sí, yo la semana pasada comentaba que estaban saliendo. Ahora mismo la clasificación, a falta de que aquí la Federación Gallega no acaba de computar el último resultado de Alessandre Bóveda, que ganaron contra la Unión de Santiago de Compostela, ellos están en el puesto número ocho. Aquí en Galicia los cuatro primeros juegan la promoción por el título, los tres últimos descienden y, bueno, pues quedan ahí los cinco que quedan en el medio, que ni juegan una ni otra, ¿no? De todas formas, la promoción está encabezada por Universidad de Vigo, segundo Algalia, tercero Círculo Ferrolano A, y cuarto Club Ajadrez Marcote, que empezó mal, pero que ha ido, se ha ido... Se ha ido remontando, ¿no? Se ha ido recuperando, sí. Algalia hizo tres y medio, dos y medio, con Círculo de las Artes. Universidad de Vigo, tres y medio, dos y medio, que es lo que estabas comentando tú, que ganó Daniel, ganó Pablo, pero perdieron Roberto y Abelino, ¿no? Hizo tal de Rafa y ganó Manuel Pena, que es el número uno del equipo, ¿no? Y, bueno, se mantienen en el puesto número uno. Bueno, es curioso, comparando con otras ligas, por ejemplo, en Valencia, la liga se juega como el fútbol, ¿no? Dos puntos al equipo que gana, un punto al equipo que empata y cero al que pierde. Aquí en Galicia, se juega por número de partidas, que puntos, ¿no? ¿Qué haces? No sé qué es lo mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, no sé, los dos creo que son posibles, pero bueno, quizás el otro sistema no esté nada malo, o sea, el de puntos, ¿no? Dos por victoria, uno por empate y cero por derrota. Ya que, bueno, aunque se puede dar la casualidad, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En uno de nuestros equipos, que está en segunda división, curiosamente es el que lleva seis victorias en el grupo, ¿no? Es el único que lleva las seis victorias y está tercero, ¿no? Está tercero en la calificación, por este tema, ¿no? Si fuera por dos puntos, por dos puntos por victoria, pues estaría primero, sin dudarlo, ¿no? Entonces, claro, es curioso, ¿no? Que llevando seis victorias, que supuestamente es el equipo más regular, porque es una liga regular, pues quizás ahí pueda existir un debate interesante sobre el tema. Sí, yo realmente creo que me gusta más la idea de 2-1-0, porque... Sí, y después darle el desempate de puntos, ¿no? Quizás el punto total es el primer desempate. Porque te daría más el tema del equipo, ¿no? Claro. Yo creo que sí, tendría más relevancia, efectivamente, puede ser el cómputo global del equipo, ¿no? El resultado global y no tanto la parte individual, el punto a punto, ¿no? Sí, tú podrías a lo mejor forzar unas tablas para conseguir que el equipo ganara y tal. Cuando muchas veces ahora coges a tu partida, a ganarla y... Sí, sí, eso es. Aquí yo creo que te importa un poco menos el resultado del equipo y vas a ganar tu partida, ¿no? Claro. No sé si algún año la federación... Porque yo creo que iba siendo aquí en Galicia así de toda la vida, ¿no? Sí, que yo llevo bastantes años jugando y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No recuerdo si antes era distinto, pero no... Pienso que no. Bueno, luego en primera división... Bueno, aquí los tres grupos... El primer grupo, el grupo número A... Nos falta algún equipo por puntu... Contabilizar el resultado, pero... Encabeza, como siempre, el Santa María de Caranza... Con seis de seis ganado y veinte puntos. Y claramente destacado. En el grupo B... Está... Está primero el club Karpov... Aquí... No sé... Falta alguno por contabilizar el Marquino... Pero parece que también el club Karpov va a disparar al ascenso. Tiene bastante diferencias, sí, parece. Sí. Y en el grupo B... En el grupo C... El primero es el Chantada... Chantada, cabeza muebles... En el que está jugando Hoffman en la mesa uno... Y lleva cinco partidos ganados y un empatado. Si bien el año pasado en este grupo el que subió fue... Fue Fonte Carbona, ¿no? El... El Sadre Zorense C... Que también tiene a los... David... David Gómez Dieguez... Martín Arellano y compañía... Sí, David Vázquez también. Están ahí con catorce y medio. Y bueno, nuestro Laura Canigrán A que juega ahí... Hemos perdido esta semana... Un y medio, dos y medio. Y nos hemos hundido un poquito. Estamos en el séptimo puesto. Intentando mantener ahí la categoría... Que está súper difícil. Porque el descenso está con diez puntos y medio, ¿no? Pero bueno... Partidas... Es un equipo que lleva muchos años ahí, ¿no? Sí, sí. Llevamos bastantes años en primera. Y el mantenerse... Es bastante, bastante, bastante duro, ¿no? Luego... En segunda... Ya es donde hay muchísimos equipos. Vosotros ahí... Tenéis varios equipos en Escuela de Saez Pontevedra. Sí, dos. Están encuadrados en el mismo grupo, ¿no? Sí, porque... Bueno, este año la celebración... Lo he decidido hacer así. Sí. En cuadrar... A más de un equipo del mismo club en el... En los grupos. En el mismo grupo, vamos. Sí, sí. Y bueno... Tenemos dos en el mismo grupo. Estamos en el grupo D. Y tenemos dos... Con diferentes objetivos cada uno. Porque bueno... Uno está intentando luchar por el ascenso. Y el otro... Por mantener la categoría, ¿no? Que es un equipo de chavales jóvenes. Que bueno... Incluso el otro día... Creo que tenemos récord de participación. Hoy me refiero en media edad del equipo. Era de 11 años. Ajá. Y es la primera vez en la historia de nuestro club. Que sucede eso, ¿no? Un equipo tan joven... En una categoría tan elevada, obviamente, ¿no? Porque bueno... Tengo jugadores en cuarta que son más jóvenes, pero... Segunda... Una media de 11 años está muy bien, la verdad. Y bueno... Están ahí luchando y... Y bueno... Este fin de semana ganaron. Parece que se están salvando un poco del descenso. Bueno... Es lo que toca un poco... De tal mantenerse ahí. En la escuela de Pontevedra... Hay... El que llamáis... Escuela de Pontevedra... El de Seixirov. Que ese es el que va... Va más para arriba, ¿no? Sí. Está luchando por el ascenso. De hecho, es el único equipo... Junto con los de la LING... Que efectivamente ha ganado todas las partidas, ¿no? Sí. Los seis encuentros. Los seis encuentros disputados ha ganado todos. Pero va tercero aún, ¿no? Sí. La curiosidad es lo que te he comentado, que va tercero. Sí. Pero bueno... Estamos ahí. Si seguimos ganando... De aquí al final, me imagino que... Que se ascenderá. Y el... Y el otro equipo es el... El escuela de Pontevedra... Iván Salgado López... Que esta semana alineó a... Álvaro Maquia y David Al... Que le ganó a Bárbara Sierra. Bárbara... Bárbara... Varias veces campeona gallega... En muchas categorías... O en casi todas las categorías, ¿no? Daniel Reboreda, que le ganó a uno de los Padilla Piquasi, a Sandro. No, perdió. Ah, perdió. Perdió, efectivamente. Pablo Ferreiro hizo tablas con Pablo González. Y Pablo Portera Peleteiro con... ¿Qué tiene? Nueve años. Le ganó a Antonio Vázquez Millán, que yo no lo conozco, pero bueno. Yo tampoco, pero bueno. Era la primera vez que jugaba Pablo Portera con... Tan Joven, era su primera vez. Que jugaba en esta categoría y bueno. Sí, sí. Demostró... Esa madurez... Que había hecho en el campeonato gallego. Jugando fuera, ¿no? Además... Sí, sí. No, por eso lo digo. ¿Tú estás alineado en qué equipo? Yo estoy alineado en el 6-0 off, pero bueno. Estamos un poco... Ahí repartiendo. Jugando... Y no, pero bueno. También tengo que encargar de otras labores con los equipos de cuarta división, que tenemos cuatro. Te estás guardando para la promoción de ascenso, ¿no? No, no tanto, pero bueno. Pero hemos de jugarla, hijo de salir primeros. Sí, bueno. Aquí, por recordar, el primero asciende directo, el segundo juega promoción de ascenso contra los equipos últimos de primera división y los tres últimos descienden, ¿no? Aquí hay también bastantes opciones. En el grupo D, efectivamente, Escuela Sede Pontevedra de Seixirov, con 16 y medio, está a un punto de la promoción y punto y medio del ascenso directo. Y Escuela Sede Pontevedra de Iván Salgado, con 10 puntos, está por la mitad, pero bueno, no se puede despistar, ¿no? Sí. En el grupo E están los de aquí, los de La Roca y el sur de Pontevedra. Aquí, esta jornada fue completamente caótica en el grupo E. Todos los que iban arriba o han perdido o han hecho mal. El Villebos Asbe perdió 1-3 contra Lucena A, en el que fue una gran sorpresa porque, bueno, lo que ha pasado en el Lucena A es que hasta ahora jugaban los chavales y esta semana han metido a José Ramón, a Laureano, a José Luis, a gente más, no sé si más años de jugando al Jerez, pero sí más años en edad. Y han ganado 3-1 al Villebos Asbe. El equipo nuestro, La Roca B, se enfrentaba contra la 11, en el que, sí, un poco locura, ¿no? Porque Eduardo le ganó a Lua, Carlos perdió con Paco, Carmen perdió con José Manuel Ben y Agustín Álvarez perdió con Andrés, que fue el empate a 2. Con eso se hizo un empate a 2 ahí entre la 11 y La Roca C, lo cual a la 11 le da un poquitín de vidilla, ¿no? Porque estaba ahí, estaba con muy pocos puntos. Y tiene un partido pendiente contra el Chigorín. Contra el Chigorín, sí. Que es una anécdota curiosa, yo no sé, la conoces bien, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, para decirlo, la delegada de ese club es mi madre. Ese es un club conocido para mí, de hecho fue el primero que jugué. Claro, entonces, pasó un detalle curioso, ¿no? Fue la segunda, yo lo contamos aquí, segunda ronda, Chigorín pone en el acta 4-0, la 11 no se presenta al partido. Sí. Y lo que había pasado al revés, había sido 0-4, Chigorín no se presenta al partido. Sí, fue curioso. Porque como todo el mundo sabe, la 11 siempre juega en el local de Vigo, con lo cual... Aparte, yo lo viví en primera persona, porque, claro, yo mire el resultado, no hable con mi madre, pero mire el resultado, y digo, ¿qué ha pasado aquí, no? Pone Chigorín que no se ha presentado el equipo de la 11. Por primera vez. A mi madre, claro, le digo, ¿qué pasó? ¿Ha pasado algo? No, los de Chigorín no se presentaron, digo, ah, bueno. Entonces ya sé qué pasó. Que no debieron leerla circular. Ser un equipo, claro, muchos equipos ya lo conocen a la 11, ¿no? Esta norma viene de hace, pues, ya bastantes años, pero antiguamente la 11, me acuerdo que era llamar todo el fin de semana a ver si podían venir, ¿no? Por el tema del desplazamiento. Son jugadores invidentes que tienen que transportar tableros muy pesados, son relojes especiales, entonces era muy difícil, ¿no? Y, claro, pues La Roca y Bouzas, los clubes Moaña, todos estos ya lo conocen, ¿no? La Guardia, tú y... Ahí no hay duda. Pero, claro, Chigorín nunca se había enfrentado a ellos y, claro, pues, justamente hay esa circular que no lo ha decidido leer. Entonces, bueno, con la anécdota más, sí. Se disputará el día de descanso este... El día 17, por ahí, sí. Bueno, pues nada, ahí se sacará ese partido. Chigorín, primer puesto. Esta semana, sin embargo, el Chigorín también entró en los raros y empató con Xadrez Albatros B. Otros que iban arriba era el club de Xadrez Fonte Carmoa, que perdió dos y medio y medio contra Mosefesa, y nuestro La Roca C, en el que yo estoy incluido, perdimos 3-1 contra Vila de Bouzas, A, lo cual, pues 3-1, lo cual ha hecho que al final la clasificación de un pequeño vuelco, Chigorín sigue primero, La Roca ni Gran C, estamos de segundos ahí, pero medio punto debajo tenemos ya dos equipos, que son los dos de Bouzas, el A y B, y Fonte Carmoa está con 12, con lo cual todo muy apretado, incluso ahora la 11, que es el último que está en el descenso, tiene 7 puntos, y un partido menos ahí, con lo cual, bueno, no se sabe, esto está tremendamente intenso. Es lo que dices tú, por ejemplo, en La Roca C lleva 4 partidos ganados y 1 perdido, sin embargo, está muy cerca de algunos que llevan 1 ganado y 3 perdidos, porque las partidas hace un poco eso. Bueno, finalmente, en tercera división, ahí ya, uff, muchísimos grupos, muchísimos equipos, por comentar, los más cercanos, en los grupos aquí de Pontevedra, porque si no ya nos estaríamos aquí eternizando. Aquí tenemos en la escuela de Sades Pontevedra, que estáis jugando en el grupo G, efectivamente, estáis, aquí los primeros agasando son los del centro penitenciario de la Lama, que también es, hay que ir allí, porque estos no nos dejan salir, ¿no? No. Yo seguro que no nos importaba, pero... Claro. Aquí se suben 3, el segundo es Cusader Fondecarmova-Baldumia y el tercero, la escuela de Sades Pontevedra-Miguel Nardorff, ¿no? Sí, Miguel Nardorff. Ahí son 8 partidas, con lo cual ahí os faltan 2, más o menos, ¿no? Sí, a Nardor le faltan 2 y 2 importantes, porque se enfrenta contra la Lama, que es rival directo por el ascenso y contra, bueno, el AST-143, este equipo del Urizán. Esto no han ganado nada, siempre empata. Sí, parece que tienen dos tablos fuertes y... Luego está la escuela de Sades Pontevedra, zona informática también, que 9 puntitos lleva ahí, ahí, bueno, para practicar, ¿no? Un equipo joven que, bueno, se tiene que rodar, acaba de subir de categoría, en el pasado la verán de cuarta división y, bueno, poco a poco tienen que ir mejorando. Sí, en el grupo de aquí, de Pontevedra-Sur, pues también un poquitín desastre, ya se jugó aquí, es un equipo, un grupo muy pequeñito, solo eran 6, son 6 rondas, sí, bueno, 7 rondas, pero 6 partidas. El Aroca D perdió 2,5 contra Lucena B, el Xclusa del Eztui A le ganó también 2,5 ni 1,5 de la Aroca, ni Gran E, ya perdemos cualquier opción de ascenso, a pesar de que subían 2, pero bueno, ya, no sé si hay una remota posibilidad ahí, pero bueno, prácticamente 0. Bueno, por esto fue la Liga, da un poco mucho de juego, pero bueno, cuando no se juega yo sé contar menos cosas. Nos quedaron algunas cosas atadas de los campeonatos de la semana pasada. Primero, porque me dieron una colleja a mí de que nos hemos equivocado al decir que había pocos sub-18 y, bueno, y alguno, algún oyente ya me ha ratificado y me ha dicho que no, que de los 10 primeros todos eran sub-18, excepto Luis Segura y Carnero. Los demás eran todos o sub-17 o sub-18, con lo cual, bueno, desde aquí nuestra... Con un pequeño error. Desde aquí nuestra pequeña ratificación, ya ves que la gente nos escucha, ¿eh? Eso bueno. Que hogarnos para mejorar, ¿no? Claro, claro. Pero bueno. A ver, coméntanos algo más de ahí, creo que habéis estado viendo un poco más el torneo. Cositas que han surgido posteriormente. Sí, bueno, tenemos unas pequeñas estadísticas que, bueno, ha elaborado uno de nuestros padres, un colaborador de nuestro club, en el cual, bueno, analizó un poquito los tres últimos campeonatos, los tres últimos campeonatos de carnavales, ¿no? Su 14 y su 18. Bueno, primero arranca con una polémica, ¿no? Y es, ¿dónde debe celebrarse el campeonato? Sí, quizás, sí. Porque, bueno, por el tema de que en Padrón este año, anteriormente se venían produciendo en Punta de Eume, y este año en Padrón, como han subido el número de inscritos, por eso, ¿no? Este padre comenta que quizás dónde se deben realizar estos campeonatos, ¿no? Si en un sitio más céntrico, como puede ser Padrón o quizás otro, buscar otro, ¿no? Para que quizás haya esa igualdad, ¿no? Entre todos los sitios de Galicia que puedan acceder desde las mismas distancias o unas distancias similares, ¿no? Pues, bueno, Punta de Eume, obviamente, que se venía realizando en los últimos años, quedaba bien para el norte, pero, claro, al sur le costaba mucho, ¿no? Sin embargo, parece que este año en Padrón no se sabe si es un síntoma del número mayor de inscritos, pero puede ser, ¿no?, que haya subido ese número. Sí, lo que está claro que él plantaba una opción que era hacerlo en el centro geográfico de Galicia, ¿no? En La Lín, en Silleda, en esta zona. Lo que pasa es que lo que parecería lo más lógico sería hacerlo en el centro, no geográfico, sino en el centro equidistante, digamos, de los ajedrecistas, ¿no? Ver donde hay ajedrecistas y ver la zona más distante. Claro, claro. Que puede ser también La Lín, a lo mejor, no sé, porque hay muchos en Lugo, hay muchos en Orense, muchos en Ferrol y, a lo mejor, el más cerca. Porque yo creo que el problema que se plantea ahí es que haya alguien, o sea, un hotel o algo que lo quiera organizar, ¿no? Claro, que se preste para ello, ¿no? Eso sí, eso está claro. Porque hay que invitar a todos los campeones de todos los zonales, hay que invitar a los campeones de los años pasados, y, bueno, ahí hace falta un poco de... Él planteaba una pregunta, ¿no? Y, entonces, se hace en un sitio céntrico y todo el mundo se va a dormir a casa, ¿qué beneficio tiene el que lo organiza? Claro. Sí, eso también es otro punto, ¿no? Pero, bueno, yo creo que todo se puede ver, se puede debatir, y siempre pueden surgir este tipo de posibilidades, ¿no? Sí, bueno. Luego él comentaba de los equipos que más presentan, ¿no? Los jugadores. Sí. Bueno, dice que... A ver. Que estaba... Estoy leyéndolo justamente ahora. Sí, no, bueno, dice que hay tres clubes, los que... Sí, bueno, aquí hay tres clubes que son los que más llevan, jugadores, ¿no? Sí, bueno, él dice una cosa que tiene razón, que tan solo dos escuelas que han estado en los últimos años con una participación muy alta, ¿no? Que han sido Escuela de Sáenz, Pontevedra y Fonte Carmoa de Villa García. También yo creo que Ferrol presenta bastantes, pero bueno, efectivamente son dos clubes que han mantenido una presencia muy fuerte en todos los últimos años, y esto es de agradecer, ¿no? Sí, de hecho también comentas, comentas que XP y el círculo ferrano también están. Incluso Portas en algún momento. Sí. En el año 2018, por ejemplo, habla de... Bueno, pone datos, ¿no? En el 2011 la XP presentó a 7 de 49, el círculo ferrano 6, Portas a 4 y Fonte Carmoa a 3, ¿no? Sí. Y en el año actual, dice que, bueno, las estadísticas son que Fonte Carmoa presentó a 10, la Escuela Sáenz de Pontevedra a 7, digo, perdón, la Escuela Luguesa a 7, la Escuela Sáenz de Pontevedra a 5, y con 4 ya quedaron Marín, Lucena, y Círculo Chantada y Ferrol, ¿no? Y Portas también. Y bueno, decía, hablaba un poco de la progresión de los clubes, ¿no? Que aumentaron o que disminuyeron, y que los que más mantenían eso, ese número de jugadores en este tipo de torneos, de carnavales, eran esos dos clubes que comentabas antes, ¿no? Fonte Carmoa y Escuela Sáenz de Pontevedra. Sí, bueno, da un dato, que fue quizá el que más me chocó a mí, ¿no? Decía que en cuatro clubes, en la XP he conseguido colocar a cuatro jugadores entre los 15 primeros, incluso tres entre los ocho primeros, y efectivamente el año pasado, aún con Julio Suárez, Lucas y Juan Andrés Ballón, Fonte Carmoa no había conseguido eso, con lo cual, bueno, yo más que eso, creo que lo más impresionante, supongo que habéis hecho alguna foto para el recuerdo, es que en la última ronda del sub-14, en la mesa uno... Sí, jugaron los tres primeros, en tres primeras mesas jugadores de las escuelas, ¿eh? Claro, mesa uno, Pablo Ferreiro, mesa dos, David, y mesa tres, Alberto, ¿no? O sea, la foto histórica ahí... Sí, la verdad que sí. Pero bueno, pena que no ganaran los tres al final, pero bueno, es importante estar ahí en las últimas rondas... Lo importante será repetir, ¿no? Claro, claro, y el año que viene, pues más. Claro. Bueno, no sé si hay alguna cosilla más de los pasados de campeonatos. No, yo creo que no. Bueno, estadísticas yo creo que... no sé si la podremos colgar o así, para que la gente lo lea mejor. Quizás las podáis colgar en el blog, que creo que hay libertad absoluta, pues el autor, ¿no? Que nos lo deja. Pues de acuerdo. Nos presta estos datos, o sea que quizás pueda ser interesante colgarlos y que sea una crónica alternativa, ¿no? Referente a los campeonatos de los últimos tres años. Veremos cómo podemos colocarlo. Pues sí. Puedes. Venga, más cosillas ya saliéndonos un poco de nuestro ámbito. Hay torneos que están disfrutando por ahí. Hay uno que tú has estado bastante conectado, ¿no? Que es el Vladimir Petrov. Sí. Bueno, es curioso que el mismo fin de semana, el fin de semana pasado, mientras se estaba haciendo los gallegos, pues hubo un poco de actualidad, ¿no? De torneos importantes de la élite. Ya que este fin de semana reciente, que acaba de pasar, no hubo nada así especial. Como digo, la semana pasada, bueno, hubo un memorial en Letonia que lo organizó, bueno, conocido ya para muchos gallegos y para nuestra escuela, que es Al-Sesirov, el jugador español, que bueno, ahora es Letón. Y organizó un memorial que es el Vladimir Petrov, que era un, bueno, un compañero suyo de estudios, y fue el compañero suyo del jugador. jugaron juntos muchos años y lo organizó. Y era, bueno, un sistema muy interesante, la verdad, porque era un torneo en el cual, bueno, se jugaba por sistema clasificatorio, se jugaba el 16, 17, 18 y 19, ¿no? De febrero, y bueno, los dos primeros días se jugaba un torneo clasificatorio en el cual podían acceder cualquier jugador, ¿no? Y se, los cuatro primeros clasificaban para la final, ¿no? Que iba a ser el día 17 y 18. Y, y bueno, en el torneo, la verdad que hubo una gran cantidad de maestros, no tengo hecho el cómputo, pero hubo como, pues mira, 24 grandes maestros y, y bastante SMIs, como 20 o, sí, y como 20 maestros, total unos 60 jugadores, de los cuales, bueno, como digo, bastante fuertes, ¿no? Para clasificar a esa final, en la cual en esa final estaban cuatro jugadores de, de superélite, ¿no? Que se pueden llamar, que eran Vaseline Manchuk, Alexander Morozevic, Manmejarov, el jugador azerbaiano, y el propio Alexei Silo, ¿no? Que era organizador y al mismo tiempo también jugador. Difícil, ¿eh? La verdad que es un torneo interesante porque se jugaba a partidas semirápidas, y como digo, bueno, en el clasificatorio clasificaron los siguientes jugadores que fueron por este orden el alemán Daniel Friedman en primer lugar, segundo quedó Hildar Karyurin, que es un jugador ruso, tercero, Michael Krasenkov, que es polaco, jugador de 2600 y pico de Lofide, y el cuarto fue Igor Kovalenko, ¿no? Un jugador coronel, también gran maestro. Coronel, ¿no? Y eso por los que disputaron la final, ¿no? Y bueno, como puede ser cuatro, ocho jugadores de gran nivel, y bueno, la final a ocho, como decimos, la ganó Alexander Morozevic. ¿Pero la final a ocho era una final por eliminatoria o fue una final por suizo, digamos, o por Rodrovin? Pues yo creo que fue por por Suiza, o sea, por Ranrovin, perdón, por Suiza no, fue por Ranrovin. Sí. Sí, porque Morozevic ganó con cinco puntos y siete. Sí, 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 efectivamente. Que fue por sistema Ranrovin, ¿no? Eran partidas semi-rápidas, con lo cual, y bueno, la verdad que es un tipo de torneo interesante, en el cual, bueno, se pudieron ver las partidas en directo, y que, bueno, que yo creo que este tipo de torneos, ya para hacer una recomendación a todos los que nos escuchen, y les interese, pues la verdad que a mí, como jugador de ajedrez, o como aficionado a este mundo, pues soy siempre un aficionado, lo que muchas veces me gusta cuando tengo unos ratos libres, es conectarme a un torneo en directo, y hoy en día que prácticamente se pueden seguir todas las competiciones por internet, ¿no? y poder disfrutar de esas partidas, y si son semirápidas, bueno, tienen ese pequeño inconveniente que no son lentas, y a lo mejor no sale la mejor belleza del ajedrez, pero sí esa espectacular de edad que son rápidas y se pueden disfrutar mucho más también. ¿Por dónde las sigues tú? Bueno, yo según el torneo, a lo mejor en sus páginas oficiales o en algún servidor, pero normalmente en las páginas oficiales, no me suelo conectar a algunas páginas de referencia como son el ajedrez en Madrid, play chess, tabla de Flandes también, que es una de las páginas más potentes creo que de España y Europa, ¿no? Está aquí en Galicia, afincada, y bueno, siempre hay ahí enlaces interesantes para torneos fuertes, o a lo mejor no tan fuertes, pero bueno, claro, entras en las páginas oficiales y normalmente ya hay siempre un enlace a partidas online, a partidas en vivo, la verdad es que es una cosa muy interesante para cualquiera, ¿no? Cualquier aficionado, cualquier chico que esté aprendiendo ajedrez, la verdad es una cosa que recomiendo. ¿Y tú qué recomiendas? ¿Ver las partidas con motor o sin motor? No, no, sin motor, pienso, ¿no? Así en vivo, ¿no? Sin motor y intentar entender, ¿no? ¿Por qué hace esa jugada? Porque muchas veces yo creo que a mi nivel o al nivel de muchos jugadores que sean aficionados, ni la jugada del motor a veces se entiende o la del gran maestro, ¿no? Entonces, ¿por qué no se intenta sacar nuestra propia conclusión de esa jugada y decir, bueno, a lo mejor quiero hacer esto? Entonces, dentro de dos o tres jugadas es lo que te habías pensado, pues te da ese grado de satisfacción, ¿no? Y si no era, pues dices, ah, bueno, pues quería hacer esto, pues también está bien, ¿no? Pero bueno, una jugada de intentar evaluar cómo tú juegas una partida, ¿no? Para que tú juegas una partida, evalúas y dices, bueno, pues voy a hacer esta jugada para este plan, ¿no? Bueno, pues si estás viendo una partida de otro, pues piensas, ¿y qué plan quiere hacer? Pues si lo adivinas y después se da en la partida, pues dices, mira. Te quedas con una satisfacción ahí. Claro, yo creo que te quedas con una grasa de un placer. Ya lo pillo. Claro, o ves una jugada candidata clara, ¿no? Que dices, esa es buena, esa es buena, ala, ala, y estás esperando ahí con un cierto nerviosismo, ¿no? Hay en algunas páginas, no sé si en Chessbase una de estas, que incluso la gente comenta, ¿no? Caballos, ¿qué tal? Y dice, no, hay servidores o incluso hay páginas web oficiales según de qué torneo, pues que se puede comentar al mismo tiempo el chat, ¿no? Y eso también está bien porque se interactúa con gente de todo el mundo, ¿no? Sí. Como más hoy en día con las redes sociales también y todo. Claro, bueno, pues yo no es una muy buena recomendación, hace falta tiempo porque hace falta poder llegar a tiempo para poder verlas. Sí, obviamente, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿no? Y a lo mejor un fin de semana, tienes tiempo y estás de domingo y bueno, pues en vez de ponerte a ver la televisión o te pones a ver un rato el ordenador, las partidas, ¿no? De ese torneo, ese domingo. O incluso también lo tienes para verlo directamente cuando llegues por la noche porque esas partidas, si están colgadas, tú lo puedes echar un vistazo por la noche. Y ir poco a poco reproduciéndolo, ¿no? Y ver las partidas. Poco a poco las vas reproduciéndolo. También es verdad que una vez que ya han acabado te las puedes descargar y ver tranquilamente con tu programa informático, ¿no? Pero bueno, también tienes esa posibilidad. Bueno, otro torneo que se ha celebrado ha sido el que también ha hecho algo parecido, ¿no? En Moldavia. Sí, bastante similar. Lo hizo Víctor Bologan, bueno, un gran maestro muy fuerte, un moldado. Y hizo el memorial Chabanenko, que Chabanenko, bueno, fue su entrenador, no sé si exactamente fue su primer entrenador, pero fue uno de sus maestros. Y bueno, Chabanenko también comentar que fue un gran maestro y que da nombre a una de las variantes de una de las defensas más conocidas, que es la defensa eslava. Para aquellos que con la conocen, es la variante que se juega a seis, ¿no? El negro juega a seis, se juega a cinco, creo que recorra, y es el plan para jugar B5 y cerrar el flanco dama, ¿no? Entonces, bueno, Bologan hizo este sistema de torneo y fue en el mismo fin de semana, además. Y fue prácticamente similar, porque se hizo un torneo clasificatorio y con lo mismo, con cuatro plazas y había ya cuatro jugadores clasificados, ¿no? En este caso, los que ya estaban directamente clasificados eran Jobaba, que es un jugador, si no me equivoco, vilorruso. Aquí va Nasdick, que es un jugador alemán, Riz Sanchev, si no me equivoco, creo que es ruso, pero no estoy muy seguro. No nos va a llamar. Y Víctor Bologan, el propio Víctor Bologan, que al mismo tiempo como ha deseado en el otro torneo, aquí era organizador y jugador. Y curiosamente, en la final que se disputó, aquí Víctor Bologan fue el campeón. esto estaba mañado, estaba mañado. Puede ser, eso es sospechoso. Pero, lo que iba a decir es eso, aquí se llevó todos los honores, parece, era organizador, jugador y campeón. La diferencia que hay en este torneo es que la final a ocho sí se disputó por eliminatorias. ¿No? Y bueno, para destacar un poco al campeón, bueno, Víctor Bologan le ganó a Sadulek, a Basile Sadulek, y después en las semifinales jugó contra Oljenev, que es un jugador ruso, un gran maestro. Y ganó las dos por, no, perdón, los cuartos de final lo ganó por dos a cero y la semifinal la ganó uno y medio a medio. Y la final se la ganó, si no me equivoco, a Hobaba, sí. La final se la ganó a Badur Hobaba, el jugador bielorruso que era maestro. Y bueno, y el clasificatorio también, por lo que veo, fue un gran torneo en el cual hubo bastante grandes maestros y maestros internacionales. Y como comento, bueno, los que clasificaron fueron, bueno, Víctor Komaliokov, que es de Moldavia, Stanislav Sachenko, que es un jugador ucraniano, y Oljanev y Sandulek, que son dos grandes maestros de Moldavos, ¿no? Ah, no, perdón, el cuarto, no, el tercero que dije, Oljanev es maestro Fide, con un modelo de 2320. Sí, sí, efectivamente, muy buen torneo para él porque había otros dos, tres, cuatro, cuatro grandes maestros que quedaron clasificados por detrás de él. Con lo cual, muy bien. Mastro internacionales por detrás también. En la página de Chessbase veo que estuvo también por ahí Anatoly Karpov. Sí, en las partidas simultáneas, firmando, siempre muy activo, ¿no? Sí, la verdad que fue un gran jugador y ahora parece que es una gran persona mediática para este mundo que tanto le hace falta, ¿no?, al ajedrez. Sí, en los próximos días empiezan también dos torneos que son, yo creo que hay que seguirlos con ilusión, que son los dos campeonatos europeos de ajedrez, tanto el femenino como el masculino. Tenemos desde, desde el día 1 de marzo empieza el femenino en Turquía, que es un torneo en el que no sé por qué España no envía ninguna, ninguna jugadora, ni va nuestra campeona Judania, ni va ninguna de las demás, con lo cual, bueno, viviremos sin, sin, sin jugadores españoles, lo cual le quita un poquitín de ilusión, pero bueno, van las rusas, las búlgaras y demás. Sí, bueno, será un poco interesante para seguir también. Sí, y luego el día 19 sí que empieza el, el, bueno, el campeonato femenino aparte se juega en sus tres modalidades, hay el Blitz, el semirápido y el normal, con lo cual, va a haber un poco juego para todos, hay varios, varios grandes maestros, Antonieta Stefanova, Nana Esgandine, de Georgia, Trang On Tank, o algo así, de Hungría, Alessandra, Alessandra Kostiniuk, la escampeona del mundo rusa, que te van a la Caima Grand, de Escocia, debe ser, y la eslovena, Ana Muzichuk, Katerina Lano, de Ucrania, y Natalia Zúcova, es la última que participa en el, en el abierto, en todos, luego hay alguna que participa solo en el abierto, pero al final de España, ni una sola jugadora, va a jugar, no así de Portugal, que sí que juegan, bueno, aquí nos vamos a quedar sin, sin jugadores, lo que sí que tenemos es justo después, a partir del día 19, se juega el campeonato de Europa, eh, que en las últimas ediciones, y supongo que se también clasifica para la Copa del Mundo, que también lo hizo Iván hace dos años, ¿no? Sí. Y vuelve a jugar Iván, vuelve a jugar Paco Vallejo, y juega también Alvaro Alonso, que es actual campeón de España. Sí. No sé yo qué feeling tienes tú con los españoles, porque Paco sale genial, pero creo que viene un poco mal del aeroflot, ¿no? Bueno, siempre hay que intentar apoyarlos, aunque sea desde lejos, ¿no? Y seguirlos con entusiasmo, para ver si un día dan una sorpresa, o, bueno, se lo merecen, ¿no? El ganar un campeonato. Bueno, no sería sorpresa que ganara cualquiera de ellos, ¿no? Bueno. Sorpresa no, bueno, sorpresa o que se lo merezcan, ¿no? Que jueguen y que luchen por ellos. Porque pienso que están capacitados cualquiera de ellos, pues, para poder estar luchando por el primer puesto o por una muy buena clasificación. Sí. La verdad. Sí, bueno, esperemos que cualquiera de ellos le vaya bien, esperemos que a su vez alguno de ellos le vaya especialmente bien, y esperemos traernos algún campeonato aquí para España que siempre da un pequeño subidón y supongo que saldríamos en alguna en algún periódico y alguna cosa un poco más general, ¿no? El campeonato de Europa el año pasado había sufrido aquellos fue cuando Paco Vallejo había escrito aquella carta de protesta porque pensaba sobre todo, sí, efectivamente. Entonces, ya están las listas, el número uno es el campeón del mundo ah, no, campeón del mundo no, el Memediarov va a jugar, Shakira Memediarov estaba pensando el campeón del mundo sub-18 que también juega, que es un chaval campeón de Europa y campeón del mundo, luego lo encontraré por ahí, estemos con él allí en Bulgaria, juega también Fabiano Caruana, otro de los top del mundo y ahora es top 10, Dimitri Yakabenko de Rusia, Nikita Vitukov, el holandés de 19 años, no, 17 años si no me equivoco yo, Anish Giri, el más joven de los top 2.700, ¿no? David Navarra, Alexander Ryazanchev de Rusia, Vladimir Malakov y el noveno es Paco Vallejo, ¿no? Juegan franceses, con lo cual tendremos también ilusión por ver qué pasa por ahí y bueno, está Iván Salgado que sale ya mucho más abajo en el puesto 80, con el ranking número 80 y Álvaro Alonso pues muchísimo más abajo, que decía yo el campeón del mundo es el armenio Samel Terzakay 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 Algo así, nombre de estos fáciles de pronunciar fáciles de pronunciar para nosotros, ¿no? Sí. Y Álvaro Alonso que es el otro español sale en el ranking 131 con 2.513, o sea que este torneo es facilito. Teníamos que ir tú y yo allí y habrías que ir bien. Sí, sí, sí. Sin problemas, ¿verdad? No, sí, sin problemas. Para ir a visitar la ciudad estaría bien. Sí. Bueno, para jugar unas partidas, ¿no? Aunque sean interesantes. Sí, sí, bueno, algo haríamos. Eso sí. No nos daríamos por vencidos. Sí. Bueno, esto es lo que ha habido de torneos, es lo que vemos en los próximos días. ¿Ha habido alguna iniciativa interesante? Antes comentábamos que en el grupo, en la segunda división, no, en la tercera división gallega, tenemos un equipo de la cárcel de Alhama jugando y ha habido una iniciativa con gente involucrada también en la cárcel, ¿no? Sí, en Extremadura, bueno, el club Linus Magic, que es uno de los clubes más potentes y más importantes en España, que fue, bueno, ha sido varias veces campeón de España y campeón de Europa, incluso, llegó a ser, de clubes. Bueno, tiene varias iniciativas, la verdad, y varios proyectos sociales muy interesantes, trabajando con la Junta de Extremadura y, bueno, uno de ellos es uno de los proyectos que ellos lo nombran Jaque Mate la Exclusión. Bueno, ya llevan dos años practicando, bueno, impartiendo clases en dos centros penitenciarios, creo que recordar que es uno en Cáceres y otro en Mérida. Y, bueno, en las últimas semanas uno de los grandes periodistas españoles del ajedrez, perdón, como es Leóncho García, bueno, visitó Extremadura, visitó Cáceres y hizo una jornada en el centro penitenciario de Badajoz, perdón, no era de Cáceres, el centro penitenciario de Badajoz. Sí, de Badajoz, efectivamente. Sí. Y, bueno, hizo una jornada, una charla con los presos y tuve una actividad y la verdad que es una actividad y un proyecto que, como digo, lleva Lines Magic y que es de, pues, de destacar, ¿no? Una vez más que el ajedrez puede llegar a muchos sitios, ¿no? Y que es de integración y que, bueno, y cualquier persona puede disfrutar del ajedrez y puede aprender de él y mejorar, ¿no? Bueno, me parece especialmente bueno para la gente que está en los centros porque les permite estar durante muchas horas concentrados en una cosa totalmente reflexiva, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, es una tentación más que puede ayudarles, ¿no? Incluso, bueno, yo leí, os puedo derivar a la página del Ines Magic, que es donde la frecuento bastante a menudo, por los enlaces que me unen a ellos y con nuestro club y bueno, han publicado algún artículo, incluso algún preso y ellos comentan, ¿no? Que el momento que están con las clases de ajedrez o jugando al ajedrez allí dentro es un momento de libertad para ellos, ¿no? Porque están fuera de todo. Yo creo que lo más importante en las prisiones es el pasar el tiempo y lo peor de pasar el tiempo es cuando no tienes nada que hacer. Cuando hay cosas que hacer, cuando tienes algo que hacer, el tiempo es mucho más llevadero y si puedes estar encima en algo en la que estás tú reflexionando, pensando y tal, tiene que ser pues lo mejor, ¿no? Claro. Yo no sé de experiencia, ¿tú has jugado con ellos o fuiste acompañando allí en tercera división? No, en la dama yo no he ido pero mi club sí, ya ha llevado dos años yendo y para hacer la experiencia es buena, o sea, no existe ningún tipo de problemas e incluso esto no da sensación de que sea un centro penitenciario como se ve en las cárceles, ¿no? Para nada. Y bueno, incluso han ido chicos pequeños allí acompañados por sus padres y por algún monitor de nuestro club y la verdad que la experiencia es notable, ¿no? Incluso quería también comentar que el club Lines Magic de hecho a uno de a un a un interno de la prisión que bueno, ya debió salir hace tiempo, él lo tiene, lo ha resaltado dando clases de ajedrez en un centro de, no me acuerdo ahora si era de Cáceres, creo que sí, recordar, y estaba dando clases en un centro, no sé si era un centro de mayores, creo recordar que podía ser un centro de mayores, que también el club Lines Magic tiene varios proyectos, ¿no? Como decía, aparte de estos de la integración en los centros penitenciarios, tiene la tercera edad de prevención del Alzheimer, en centros de día y como digo, pues incluso el Lines Magic abrió la bolsa de trabajo hacia personas de estas, ¿no? Para resertarlas en la sociedad que a veces tanto le cuesta, ¿no? Pues bueno, yo creo que es una iniciativa muy interesante, aquí no sé la verdad, la gente de la Lama que veo que tienen el equipo propio, no sé si hay algún tipo de clase o es una iniciativa personal de algún jugador que pasa por un momento de depresión. Yo creo que sí que se dan clases, no lo sé exactamente, porque la verdad que no conozco al responsable, pero creo que sí que se dan clases, ¿eh? No sé exactamente, nos podremos informar y comentarlo en algún otro programa. Ajá, pero no es desde la escuela de Saedez Pontevedra, en algún caso. No, pero sí creo que lo conocí a algún compañero mío, por eso puedo preguntarlo y creo que sí que se impartían clases, ¿eh? Por un funcionario de allí que está relacionado con el ajedrez, también se ha aficionado y no sé si es jugador y creo que fue el que empezó con ese proyecto, ¿no? Y creo que se imparten clases. No sé qué frecuencia ni cuántas horas, pero yo creo que sí es que se imparten. Bueno, pues esto ha sido un poco todo la parte de novedades. Revisando, todo hemos revisado pues desde lo más local hasta lo más general. La semana que viene seguiremos más, seguiremos con David si todo vamos ya por el tercer programa la semana que viene. Saludos desde aquí, David. Vale. Seguimos ahora con las secciones ya un poco más de historia y demás y la semana que viene pues seguiremos discutiendo sobre la actualidad local, nacional e internacional. Pues nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Venga, un saludo. Hasta luego. Y ahora las redes sociales. las noticias de las redes sociales. Hola para seguir las redes sociales como siempre la imprescindible ayuda de nuestra webmaster del Club de Sadrez La Roca acordaros clubdesadrezlaroca.blogspot.com pues nos trae el resumen de lo que pasa por el Twitter, por el Facebook y por demás redes sociales. Para eso tenéis el Twitter de Sadrez La Roca. No hay Twitter de Radio Jerez Profano pero sí que de Sadrez La Roca. Y bueno, cositas que han ido pasando por aquí. Bueno, quizá lo más destacado por todas las redes ha sido el programa 60 Minutos que ha grabado o que ha sido emitido por la CBS entrevistando en esta ocasión a Magnus Carlsen. Este es un programa que realiza la CBS que bueno, lo mejor es que busquéis en YouTube o en Internet el reportaje de la ABC perdón la CBS americana sobre 60 Minutos o ponéis 60 Minutos y ahí podréis ver pues tanto CBS, sí, CBS. no ABC sino CBS efectivamente. Entonces fue el pasado 19 de febrero cuando se emitió el programa. En ese programa bueno, yo lo estuve viendo un poquito y os puedo hacer un pequeño resumen pero creo que es divertido incluso aunque no entendáis del todo el poder visualizarlo. en él el presentador Bob Simon va desganando un poco la figura de Magnus Carlsen en la que lo va enlazando bastante con la figura de Bobby Fischer muy conocido ahí en Estados Unidos empieza pues con una partida simultánea a ciegas bueno, de espaldas que hizo digamos Magnus Carlsen estaba de espaldas a 20 jugadores no sé bien el nivel ejercitístico de ellos pero se acabó ganando y bueno empieza entrevistándole y empieza a contar un poco su vida de cómo era un niño que con 3, 4, 5 años pues tenía buena memoria se acordaba de muchas cosas pero bueno tampoco pensaba que fuera mucho más especial hasta que poco a poco pues se fue se fue metiendo en el ajedrez cuenta pues como salen escenas y imágenes de cómo su padre se cogió a su hermana alquiló la casa que tenía se cogieron una Rolot y se fueron por toda Europa adelante pues o por el mundo adelante jugando al ajedrez salen varias veces el torneo creo que fue en Atlanta en el que tanto Magnus Carlsen jugó contra Garry Kasparov y consiguió hacerle tablas después de que Garry Kasparov estuviera durante 30 minutos haciéndole esperar entonces ahí él cuenta de que estaba bastante nervioso de que al final le quedaba demasiado poco tiempo aunque tenía una posición un poquitín de ventaja bueno cuenta alguna anécdota y también cuenta pues como también ese mismo torneo pues le ganó a 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 él pues yendo a tomar un helado al McDonald's, cosa que seguramente a muchos de vosotros pues os pasará con familiares, hijos o amigos que conozcáis. Bueno, él le quita un poco de importancia a lo que es el ajedrez en el sentido de que tampoco se considera alguien especialmente extraño o él también espera que no le pase lo que le ha pasado a otros grandes campeones. Bueno, no voy a resumiros todo porque tampoco me he podido ver mucho más, pero bueno, me pareció un programa muy bien hecho con muy bonitas imágenes, incluso imágenes así desde el lateral del London Chess Open jugando pues contra Aronia, contra Nakamura, perdón, contra alguno más y muy bonita, ¿no? La verdad que muy bonita y es agradecer que un programa como este se dedique pues 60 minutos a Magnus Carlsen, ¿no? Entre poco creo que van a tener que hacerlo también con Caruana. Otra cosa interesante también colgada en internet ha sido el comentario que Leóncho García hizo del Gibraltar Treadways Festival. Entonces, ahí es muy interesante también el comentario que hizo Leóncho, es un vídeo en el que comenta varias partidas, sobre todo de Yifanju. De hecho, nos ha quitado de uno de nuestros grandes errores, que era que consideramos que la China, Yifanju, que por cierto cumplió años ayer, ayer cumplía 18 años esta China, desde aquí le mandamos el feliz cumpleaños, pues salía, hacía el comentario justo antes de que perdiera el desempate, ¿no? Pero bueno, explicaba algunas de las partidas que hizo y la da impresionante y muy bonito poder verlo en vídeo y comentado por Leóncho. Es un vídeo muy cortito, de unos 20 minutos, que lo podéis ver en el Twitter de Sadrez La Roca o lo tiene colgado, pues os lo voy a decir ahora mismo, en YouTube, si buscáis la proeza de Ouyifan, pues os saldrá ahí este vídeo de Leóncho García en altísima calidad. Vale, entonces, bueno, divertido, ¿no? Más divertido mejor que ver en otro programa de televisión, pues verse este programa de Leóncho, también pues muy, 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 muy interesante. La noticia que hablaba anteriormente David también salía, en la que nos contaba, pues, las, bueno, las noticias de lo que es la exclusión y cómo el ajedrez puede ayudar dentro de las cárceles de Extremadura, ¿no? Bueno, esto fue quizá lo más importante que apareció, que se fue comentando durante estos días en las redes sociales, alguna cosita más puede estar apareciendo en Twitter y demás, sobre todo siempre con, bueno, por ejemplo, Judith Polgar, en el que dice que acaba de llegar hace dos horas a Brasil, a Caixas do Sul, 26 horas he estado en el aeropuerto y antes de la competición, en la que va a presentar, y antes de presentar, está presente en dos escuelas infantiles. Esto nos lo comenta Judith Polgar, también tenemos un comentario de nuestro querido Nakamura, Nakamura dice ahora, ¿alguien tiene alguna recomendación para lugares, para tomar un buen té en Vancouver? Lo preguntaba ayer, no creo, supongo que alguien lo habrá contestado, pero yo no tengo ni idea. ¿Alguna cosa más que se comente? Vamos a nuestros principales tuiteros o facebookeros como son Levon Aronian, acordaros, Levon Aronian lo teníamos perdido en... ¿en dónde? En Australia, ¿os acordáis? Semana pasada, estaba con su chica en... en esto, en Australia, la verdad que nada más, solamente la foto esta que nos dejó porque se la pedimos nosotros, del resto de la gente de Nakamura, pues nos ha colgado una foto muy bonita, un vídeo, de hecho, de la nieve, parece como que empieza a nevar el sábado, entonces bueno, nos saca ahí un vídeo, pues debe estar en Vancouver, en el que parece que es él, efectivamente, es él, con alguien más, pues ahí en medio de la nieve en Vancouver, y se acerca a nosotros, se acerca a nosotros el gran Nakamura y nos saluda. Pues muy bien, esto ha sido un poco todo, de las redes sociales, el que más puede seguir es a Nakamura, con sus historias desde... desde... desde Vancouver, ¿ok? Bueno, pues esto ha sido todo, las redes sociales, vamos a dejarlo hoy aquí en las redes sociales y vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que no es ni más ni menos que las herramientas. Herramientas... bueno, nos hemos pasado el elo, esta semana hemos comentado el elo, primero porque no vimos grandes variaciones y segundo porque estamos esperando la lista de elo de marzo. La lista de elo de marzo saldrá pasado mañana, bueno, hoy ya estoy hablando de la día 28 de septiembre del 2012, en nuestro programa número 2, y mañana, no, pasado mañana, día 1 de marzo, saldrá la lista de elo. La semana que viene os intentaremos comentar tanto los grandes cambios como los pequeños cambios que haya dentro de nuestros chicos y chicas. Entonces hoy os vamos a pasar de esta mini sección y vamos a hablar de las herramientas de ajedrez. Para gente realmente profana, una herramienta que a mí me resultó tremendamente importante en mis inicios y por ello os lo quiero recomendar, son los programas de Chess Base, el pequeño Fritz. El pequeño Fritz, sabéis que hay 1, 2 y 3. En esta ocasión os recomiendo el Fritz 1, que es un programa para gente que está realmente empezando, gente que incluso le cuesta conocer las reglas del ajedrez. Pequeño Fritz 1, recomendable. Entonces empezarás por conocer cómo se mueven las piezas, empezarás a conocer lo que es la posición entre los reyes, empezarás a conocer pequeñitas cosas, pero aunque es muy sencillito, yo recomiendo a todos que os lo cojáis, os lo compréis, tampoco es un gasto exagerado, es un 15 o 20 euros, y disfrutéis pasando todas las fases del pequeño Fritz. Hay ciertos conceptos que tienen ahí que os quedarán marcados de por vida, y hoy en día que jugamos con las tecnologías y con el ordenador, pues es una herramienta básica. Es una pena que esto no está disponible para iPad, Fritz tan solo tiene una aplicación en iPad que es bastante mala, que permite solamente hacer un tipo de ejercicio, y que no os recomiendo en absoluto, sin embargo tiene esta, que es para el ordenador, y que está muy bien. No sé la razón por la que no han sacado el Fritz para el iPad, pero la verdad que es una pena, porque es un entorno que pierden completamente. La que tiene en el iPad se llama Black Hs, pero por favor no la cojáis, porque es tremendamente mala. Bueno, esto es todo por la herramienta de esta semana, probarla, si alguien tiene dudas o si queréis comentar alguna cosa, sabéis que podéis enviar vuestros comentarios, ya sean en audio o por escrito a radioajedrezprofano.es, y intentaremos iros contestando lo antes que podamos, radioajedrezprofano, tal como suena, todo junto, arroba yahoo.es. Pasamos del pequeño Fritz y pasamos a nuestra penúltima sección, que es un poco de historia, historia un poco histérica hoy, y os vamos a contar, si la semana pasada os contábamos la historia de Steinitz, vamos a contar un poco de su antagonista, ¿no? Su antagonista fue Mijail Chigorín. Si Steinitz se hacía ver o era muy conocido por su juego posicional, pues Mijail Ivanovich Chigorín, que sería escrito T-C-H-I-G-O-R-I-N, Chigorín, era su antagonista en las posiciones, en las jugadas, digamos, a pecho descubierto, pues era su gran antagonista, ¿no? ¿Quién era Chigorín? Chigorín, además de ser conocido por su juego a ataque salvaje y de subcombinativo, pues era un jugador ruso que nació cerca de San Petersburgo en el año 1850. Está considerado como el fundador de la escuela rusa de ajedrez y empezó a jugar bastante tarde al ajedrez, con 16 años. Terminó sus estudios, fue funcionario gubernamental y era parte de la familia burguesa acomodada, hasta que a los 24 años, tal fue su pasión, tal fue su enganche con Kaisa, que dejó su familia, dejó su trabajo y se fue a dedicarse profesionalmente al ajedrez. Le fueron bien los resultados, derrotó a Manuel Schiffer en el 78 por 7 a 3, repitió en el 79 en el 80 y aplastó por 7 a 3 a Simon Arapin, que era considerado en aquel momento el mejor jugador de toda la Rusia. Así comenzó a jugar en torneos internacionales, en el 81 quedó tercero en Berlín, en el torneo de Londres en el 83 quedó cuarto por detrás de Zucker, Steinitz y Blackburn, pero por delante de Wienhaber, y le permitieron desafiar a Steinitz en el título mundial. Esto se jugó en La Habana en el año 1889, y, bueno, quizá no le fue demasiado bien. Steinitz se inició el campeonato, como ya hemos visto la semana pasada, pero Chigolín no quedó mal, digamos, quedó con buen sabor de boca, y de hecho se fue a Nueva York, ahí ganó varios torneos, ganando incluso 20 y pico partidas, 26 partidas de 38, y desafió a Steinitz de una forma de la más curiosa. Steinitz era muy conocido por sus variantes en Dos Caballos y en la Evans, y él las criticó tanto que Steinitz le desafió a un duelo por telégrafos. No había internet, no había teléfono, así que lo hicieron por telégrafo. En ese duelo, Chigolín arrasó, humilló, o batió completamente Steinitz, y eso hizo que en el año 92 disputaran por segunda vez el campeonato del mundo. En esta ocasión, a 23 partidas, y en la penúltima partida, se llegó a una posición de final, en la que Chigolín tenía su rey en H1 y su torre en F1, un peón en H2, dos peones en A2 y en B2. Por completar la posición, había un peón en D5, alfil en D6, torre en E7 y caballo en E6, y las negras tenían, lo más importante, las dos torres en D2 y E2, peones en A7, B7, F5 y H7, alfil blanco en G6 y el rey estaba en F6 y un peón, perdón, en H4. El alfil estaba defendiendo el jaque mate, el alfil de D6 estaba defendiendo el peón de H2, y la jugada horrible de Chigolín fue alfil B4 amenazando a la torre de D2, pero quitando la defensa del peón, el jaque mate imparable, torre por H2, única, rey G1, torre G2, jaque mate y perdido el campeonato del mundo. Después de esto, Chigolín ya no fue el mismo, aún jugó a una partida más, en un torneo más, quizá, pues bueno, lo más importante fueron los que le enfrentaron a Schiffer, a Charuske, e incluso llegó a derrotar a Lásker en el torneo de Budapest del año 1896, por 3,5 y 2,5. Empató con Tarras en el 93, con 11-11, en el que hubo nueve victorias para cada jugador y solo cuatro tablas, y hubo un torneo más, como el torneo de Hastings, donde consiguió ser segundo solo a medio punto de Filsburg, y por delante de Lásker, Steinitz, Tarras, Schletter, Yanovski. Su vida terminó un poquitín mal, tenía dado un poco la bebida, terminó con diabetes, acabó también con su familia, donde murió. Algunas estimaciones dirían que a día de hoy sería un hilo equivalente a 2.700 casi, 2.695, tuvo 409 victorias, 136 tablas, y 244 derrotas. Se conocen pocas frases de él, una fue la de, incluso un mal plan, es mejor que absolutamente ningún plan. Y una de sus anécdotas, fue que jugando con un jugador poco experimentado, al que siempre da la ventaja, y al que siempre vencía, se encontró con que no podía derrotarle, porque habían llegado un final de rey contra rey. En un último intento, Chigorín acercó al rey a su adversario, y dijo, ¡Jaque! Para sorpresa, de Chigorín, el rival retiró al rey. Así siguió Chigorín, hasta que consiguió, colocar al rey contrario, en una esquina del tablero. Y entonces, movió al rey, y dijo, ¡Jaque mate! Y su rival, se rindió. Bueno, pues esta ha sido, la historia de Mijail Ivanovich Chigorín, el fundador de la escuela rusa. Esto ha sido la historia, ahora pasamos a cuentos de ajedrez, pues con Sara Rivero, y hoy les traemos, el alfil. Alfil Dicen que el paso, el sueño a la vigilia, es un paso intermedio, un espacio de tiempo, en el que todo, todo parece ser posible, y nada se asemeja a lo real. Hay quien considera esos momentos, como una bendición, ya que, por un momento, escapan de sus pequeñas miserias, de los recuerdos, que hacen, que nos hubiera costado el dormir, la noche anterior. Yo creo, sin embargo, que es una manera refinada, de nuestro cerebro, de nuestro subconsciente, para torturarnos, una vez más, y de una manera, mucho más refinada, con aquello que queremos olvidar. Por un momento, el mundo te parece, algo habitable, con un sentido que, aunque todavía no encontramos, pero que presentimos ahí, cálido, y acogedor, como algo ya usado, y ha moldado a nosotros. y sin embargo, sin embargo, la realidad es mucho más dura, de lo que hayas podido imaginar, de lo que hayas podido presentir, de lo que hayas intuido, de una manera u otra. Porque el rey, el rey, había muerto. Sobre eso, no cabía ninguna duda. Rogaba que fuera mentira, que todo lo ocurrido, hubiera sido, tan solo una pesadilla, pero no, la realidad, los hechos, lo que había pasado, continuaba ahí, expectante, a un atisbo de atención, de mi conciencia, para mofarse de mí, de nosotros, de todos, porque se la había fallado, porque su defensa, había fracasado, en un mal intento, por ser eficaces. Y él, lo había pagado, con su vida. Todo había empezado, como siempre, a la vanguardia, del ejército blanco, siempre subir el capitán, de la guardia del rey. Hostil, desafiante, sabedor, de que nuestro capitán, iba a hacerle frente, como tantas, otras veces. Yo apenas podía ver nada, colocado en la retaguardia, como siempre. Sin embargo, sí que podía ver sus uniformes, negro sobre blanco, que se enfrentaban cara a cara. Nunca consideré, que la iglesia pudiera ser, una pieza clave en el mundo, en el que nos movemos, y de hecho, creo que estoy mucho más cómodo, de confesor del rey, que en el campo de batalla, donde siempre se han reído de mí, y de mi manera, un tanto extraña de moverme. Incluso, han llegado a mí rumores, acusándome de ser, una persona ladina, ladina, que nunca ataca de frente. Pero bueno, ese, no es el tema. Por eso, me extraño tanto, que mi colega, y sin embargo enemigo, saltase de una manera, tan decidida al campo de batalla, colocándose en primera línea, justo al lado, aunque no pegado, a su capitán. No podía dar crédito, a lo que estaba viendo. Allí, con su sotana al viento, decidido a presentar batalla, allí estaba. No sabía cómo actuar, por lo que, animé a un caballero, que había a mi lado, a que saliera, y pusiera las cosas en su sitio. Pero no me hizo ni caso. Menos mal, que mi compañero, me enorgullezco, de tener un compañero, que aconseja a la reina. No sé dónde estaríamos, si ambos no tuviéramos, un apoyo espiritual, tan necesario, en estos tiempos difíciles, en los que las batallas, parecieron encadenarse, en una guerra sin fin. Pues bien, mi compañero, tuvo más éxito que yo. Y consiguió convencer, a otro caballero, de que saliera, a darle su merecido, a sus arrogantes. Lo que pasó después, fue demasiado, apenas puedo recordarlo, tan cegado, por la estupefacción, más profunda como estaba, porque lo que empezó a atacar, y salió de la segura defensa, donde debería estar, fue ella, en persona, la dama blanca, la indignación, apenas me permitía pensar, con claridad, pareciéndome, esta en una situación, insostenible, y así, se lo hizo saber, a mis señores, que, eso sí, con suaves palabras, intentaron calmarme, mucho del barullo, que allá había, incluso, hubo algunos soldados, que tuvieron la soberbia, la osadía, de decir, que el rey, estaba en peligro, menos mal, que conseguía callarles, haciendo ver, a la corona, que con tales, leales servidores, y con gente, que sabía, mantenerse, en su sitio, no tenía nada, nada que temer, el rey, bondadoso, como siempre, cuanto lamento, ahora su pérdida, me preguntó, cual creía, que debía ser, el siguiente paso, que yo, ya tenía claro, en mi cabeza, iría a hablar, con mi homólogo, enemigo, para así, de hermano a hermano, conseguir, que esta disputa, absurda, se acabase, y para que, con mi gran capacidad, de oratoria, y mis buenos, y sabios argumentos, hacer que cesase, en sus intentos, por hostigarnos, lo que pasó después, fue demasiado rápido, demasiado brusco, demasiado inesperado, apenas había tenido tiempo, de remangarme, la sotana, y echar a correr, hasta colocarme, frente a mi hermano, mientras intentaba convencerlo, de que parase, de que parase, esa lucha sin sentido, ella, la dama, sin ningún pudor, y con una fideza, impropia de su condición, quien se iba a esperar, que una dama, como aquella, actuase de esa manera, sacó su daga, y acabó con la vida, del capitán, de mi guardia personal, y no contenta con eso, sedienta de sangre, como estaba, se acercó un paso, decidido a mi señor, que indefenso, observó como, el acero, se clavaba en su pecho, sin poder hacer nada, nada, absolutamente nada, por huir o defenderse, pude ver como caía, pude ver como exhalaba, lo que me pareció, su último aliento, me intento consolar, diciéndome que hice, todo lo que pude, que nada podría haber cambiado, el fatal desenlace, pero nada puede cambiar, los hechos, el ejército negro, ha fallado su rey, ruego a Dios, que puedan seguir viviendo, y con ello, esto ha sido, alfil, de Sara Rivero, publicado, el 26 de mayo, del año 2011, y para los que ya supongo, que habéis seguido la partida, este cuento, refleja las siguientes jugadas, primera jugada de blancas, E4, responden las negras, E5, las blancas, sacan su alfil, a C4, lo cual contestan las negras, con caballo C6, la dama orgullosa, saliendo a F3, gran error de negras, con su alfil, el alfil, en C5, y jaque mate, dama, por D7, mate. bueno, después de, escuchar el alfil, de Sara Rivero, a la cual mandamos un gran saludo, aquí termina, el programa, Radio Ajedrez Profano, este ha sido, el programa número 2, un saludo, desde aquí, a David Fernández Lago, que ha hecho el programa con nosotros, a Jae Continuo, que saludamos desde aquí, a Iago y a Carlos, especialmente, a todos los que nos estáis oyendo, tanto de España, como desde fuera de España, se despide de vosotros, Juan Represa, hoy ha sido, martes 28 de febrero, del año 2012, como os digo siempre, a pelear fuerte, a jugar, a luchar, pero sobre todo, a pasarlo bien, hasta la semana que viene. ¡Gracias!